Hablamos mucho esta semana lo que fue el debate en comisiones y la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados de la Ley de Bases o Ley Omnibus. Fue noticia también esta semana que tres diputados de la provincia de Tucumán que pertenecían al espacio de Unión por la Patria rompieron con ese bloque y formaron un bloque que se llama Independencia. Para conocer un poquito más sobre esta decisión estamos en comunicación telefónica con Gladys del Valle Medina, ella es diputada del ahora bloque Independencia. Muy buenos días Gladys, Lucía Genovesi te saluda. Buenos días Lucía, ¿cómo estás vos? Y a toda la audiencia. Bien, gracias por atendernos. Bueno, tengo entendido que la decisión, la hicieron pública, está vinculada con defender los intereses de la provincia de Tucumán, pero me gustaría que me cuentes vos un poquito más cómo fue que tomaron esta decisión de romper con el bloque de Unión por la Patria. Sí, Lucía, bueno, nosotros somos tres diputados de la provincia de Tucumán, que pertenecemos al espacio político del gobernador Oswaldo Jaldo. Bueno, a partir de esta situación que estamos viviendo en el Congreso de la Nación y en el país, hemos decidido conformar un bloque a fin de poder defender los intereses de los tucumanos, los intereses de nuestra provincia, como por ejemplo la industria principal, la industria madre de los tucumanos, como es el azúcar. Entendiendo y respetando las diferencias que tenemos con los compañeros y las compañeras de bloques, y a fin de poder llegar a algunos acuerdos que son muy importantes para nuestra provincia, es que decidimos conformar este bloque, el bloque de independencia, que lleva el nombre, que lo llevamos mucho orgullo, a lo que nos conoce, ¿no?, a nosotros los tucumanos, por ser el centro de la independencia en nuestro país. Así que, bueno, estamos orgullosos, tranquilos de la decisión tomada, y vamos a continuar trabajando para defender el azúcar, el citrus, el bioetanol, las industrias básicas, entre otras, de nuestra provincia. Gladys, en ese sentido te consulto, digo, porque vos decís, bueno, nosotros queríamos defender los intereses de Tucumán, sobre todo en lo vinculado con el azúcar, y vos recién también nombrabas el bioetanol y los cítricos. ¿Por qué tuvieron que romper con el bloque? Digo, no se podía conversar dentro del bloque y defender esto en conjunto, y te pregunto eso, porque digo también... Porque las diferencias ya, las diferencias iban siendo más grandes, y a fin de evitar mayores problemas y de sentirnos cómodos dentro de un mismo espacio, donde vaya tomando decisiones centrales a nuestra provincia, sabiendo que nuestros compañeros quizás tienen responsabilidades distintas a las de nosotros. Lucía, nosotros tenemos, además de cuidar nuestras industrias, tenemos una responsabilidad que es la institucionalidad, que es institucional, y tiene que ver con garantizar la gobernabilidad de nuestra provincia. En ese sentido, como bloque, ya estuvieron conversando con lo que va a ser el articulado, digo, la semana que viene la ley se va a tratar en la Cámara, y ahí, digamos, hay que tratar artículo por artículo, ya estuvieron charlando con respecto a eso, hay algunos artículos que son los que más controversia despiertan, desde las cuestiones fiscales hasta las cuestiones, no sé si me ocurren, ambientales, por ejemplo. Sí, estamos estudiando precisamente en este momento, estoy trabajando en ese tema, viendo los artículos en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria especialmente también, que afecta a nuestra provincia, a la energética, bueno, y por supuesto también la iniciativa de poder promover la actividad privada, la industrial, el comercio. Las que nos preocupan son la previsional y la tarifaria, la energética. La tarifaria porque hay una simetría en lo que se refiere a los servicios en nuestra provincia, en el interior, en el noroeste argentino, con lo que se refiere, si lo comparamos con la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, la diferencia es abismal, nosotros, el transporte, yo he tenido, Lucía, la posibilidad hace 10 días de viajar desde Tigre a Buenos Aires y pagué 100 pesos el pasaje, eso no existe en mi provincia, el transporte es muy caro en el interior y también, por ejemplo, las tarifas, los de servicio de luz, hay diferencias abismales, nosotros pagamos tarifas muy altas. Bueno, entonces, esta simetría que viene desde hace muchísimos años, donde también queremos defender el interior del interior, el federalismo, desde nuestro propio espacio, que hoy es el bloque independencia. En este sentido, digo, jubilaciones y todo lo que es tarifas, ¿van a estar votando en contra probablemente o con modificación? Hoy la estamos estudiando y la estamos trabajando a fin también de poder llegar a un acuerdo. Claro. Y con respecto a, se habló mucho, digamos, en este tiempo, es una ley muy extensa, ahora quedaron 500 y monedas de artículos, se habló mucho en este tiempo sobre los aspectos negativos de la ley, no sé, por ejemplo, desde la cuestión jubilatoria, desde la cuestión de las retenciones, la cuestión de la ley de bosques, modificaciones en la ley de bosques, en la ley de glaciares, de tierras. Ustedes votaron el dictamen, digamos, de mayoría, que es el de apoyar este proyecto de ley, algunos con disidencias, pero digo que es apoyar. ¿Cuáles son los puntos beneficiosos que vos ves en este proyecto de ley como para haber apoyado el dictamen del oficialismo? Los puntos beneficiosos son aquellos que tienen que ver con la promoción de la actividad privada, la industria, el comercio, esas son las que nos favorecen a nosotros en nuestra provincia, y que son las que, además, promueven la economía, la economía regional. En este sentido, te pregunto, porque hubo, bueno, ahora hablamos como más de los fantasmas, se habló mucho también de, se los acusó, de hecho, de no respetar el peronismo y demás. ¿Cómo está el vínculo con el resto del bloque, incluso con tus compañeros Yeldin y Cisneros? Porque por ahí se habla muchas veces desde el periodismo, pero después, adentro de la cámara, se llevan bien igual. Bueno, sí, dentro del marco del respeto, siempre hay diferencias en una casa, hay diferencias, Lucía, y eso no significa que se rompa el vínculo. Nosotros seguimos siendo peronistas en la provincia de Tucumán, para informarte un poquito, para que vos conozcas, nosotros tenemos un gobierno que ha sido elegido en la provincia con un resultado electoral histórico en nuestra provincia. Y el gobernador también los llamó a los diputados Pablo y Carlos Cisneros a sumarse a este bloque. Ellos decidieron que no, y nosotros los respetamos, pero además se pusieron a disposición a votar también aquellas leyes que favorezcan a nuestra provincia. Así que nosotros se lo agradecemos. Esto no es una cuestión política. Nosotros no estamos en elecciones, no estamos en campaña. Esto es una cuestión institucional, de garantizar también la gobernabilidad de nuestra provincia, de cuidar nuestros ingenios, de cuidar el trabajo. En momentos difíciles, muy difíciles que vive la Argentina y nuestra provincia, nosotros no podemos correr el riesgo de que se nos cierre un ingenio, una fábrica en este momento. Es nuestra responsabilidad y nosotros somos gobierno en mi provincia. Hacen mucho hincapié en la cuestión de la institucionalidad y de garantizar la institucionalidad de la provincia. ¿Se sienten algo presionados por el gobierno nacional o por el oficialismo? Porque se habla mucho en estos últimos tiempos de recortar los fondos a la provincia y demás. Y vos insistís mucho y he escuchado también a otros compañeros tuyos de la hora Bloque Independencia hablar sobre la institucionalidad. No, 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 no nos sentimos presionados, nadie nos obliga a nada. Nosotros tenemos la libertad de tomar decisiones. A veces decisiones que no son fáciles, pero sí las tomamos pensando en la gente, pensando en los tucumanos. Nadie nos obliga a nada. Acá puede haber acuerdos, pero no, ni presiones, ni obligas, ni nadie te obligó a hacer nada. En mi caso particular, nadie me ha obligado a nada. Así que, bueno, y los que los conocen, al gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, saben que tampoco nadie lo va a obligar. Él toma decisiones que son importantes, siempre pensando en la gente. En este sentido, en pos de la institucionalidad, ¿van a funcionar como una especie de bloque aliado a la libertad avanza? ¿Van a ir viendo cómo ya se definieron? No, nosotros vamos a votar también algunas leyes en conjunto con nuestros compañeros de bloque de Unión por la Patria, con otros bloques. O sea, no es que significa que nosotros vamos con la libertad avanza, ¿no? Nosotros vamos a definir qué leyes, qué artículos de las leyes son favorables para nuestra provincia y cuáles no, no lo vamos a acompañar. Leis, aprovecho tu amabilidad para preguntarte algo que dio vuelta también estos últimos días, que es el tema del dictamen. Muchos hablan de que el día que se firmó el dictamen, que terminó siendo de mayoría el del oficialismo, no estaba tal dictamen redactado. ¿Vos pudiste acceder el día de la votación al dictamen? Yo estaba con el compañero Tim Fernández. No soy parte de la comisión, quiero aclarar. No, bueno, pero esas cosas circulan. Sí, no, yo sí, pero yo sí estuve en el momento, en la comisión, en el momento que mi compañero, el diputado Tim Fernández, firmó el dictamen y lo vi. Bien, bien, porque viste que se habló mucho este último tiempo de si estaba el dictamen, si no estaba, si se estaba reescribiendo. Entonces, me parecía importante preguntarte, sobre todo para llevar claridad en esto. Claro, claro. Bueno, Gladys, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Bueno, Lucía, un abrazo. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, una buena jornada y saludo a toda la audiencia. Igualmente. Pasaba Gladys del Valle Medina, diputada del nuevo bloque de independencia, expresó... Gracias.